Definitivamente tú eres el amor de mi vida Te amo Me siento feliz, muy feliz, no lo puedo negar Por fin ha llegado un amor de verdad Este es el amor de mi vida Que tanto me inspira y por nada lo cambio Eres el amor de mi vida y de aquí hasta el final Seré solo tuyo y te voy a cuidar Cual padre que adora a su hija Que arriesga la vida, pase lo que pase Ay, te amo Y me alegra que me estés amando Que busques refugio en mis brazos Que sueñes con nuestro futuro Ay, te juro Que no sufrirás a mi lado Si Dios me regala cien años Cien años me paso contigo Tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado y feliz, feliz Tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado y feliz, feliz Ay, me siento tan feliz Ay, me siento tan feliz Y aquí me quedé Porque como me quieres Mi mamá quiere al papá Porque siento que nuestras almas Son tal para cual Y se amará por siempre Tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado A vivir enamorado Música Ay, brindo por lo nuestro Y por todo lo que pasará Presente y futuro es nuestra realidad Dibujo en mi mente mil sueños Y en todos te pinto feliz a mi lado Este amor es fuerte y resiste la envidia y el mal Algo tan divino no puede acabar Porque cuando estemos viejitos Felices contigo Vamos a adorarnos Ay, te amo Y quizás sin nacer ya te amaba Ay, Diosito te puso en mi alma Para que al nacer fueras mía Ay, tan mía Que al verte me da una alegría Por todo lo que hemos vivido Si quieres me caso contigo Tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado y feliz, feliz Tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado y feliz, feliz Ay, me siento tan feliz Y aquí me quedaré Porque como me quieres Mi mamá quiere apapar Porque siento que nuestras almas son tal para cual Y se amarán por siempre Tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado Este es mi declaración J-Pap y May El negocio Peter Manjarres Tu número uno